Doña Silvia Pinal, oye, ¿te fijas que ya se cumplió un año de aquella declaración de Adela Micha de no tarda en morirse, eh? Ajá. Este, cuando le... Espero que Adela Micha esté de vacaciones. No tenga un micrófono a la mano. Sí, está de vacaciones. Bueno. La faldilluda. Pues resulta que hace un año, justamente, Adela Micha, antes de las vacaciones, ¿te acuerdas? Sí, como no. Fue previo a las vacaciones. Si no me equivoco, fue su último programa del año. Sí. Cuando van y le dicen, oye, que Doña Silvia Pinal tiene COVID, no sabes qué, prepárate, porque ella se va a morir. Sáquenme todo lo que tengamos de ella, videos. Yo la he entrevistado mucho, le empezó a decir al... Vamos a hacer un buen reportaje, Zopila. Y entonces, a partir de ahí, explotó una bomba que durante un año ha sido chiste, ¿no? Mucho meme para cualquier cosa. Harto meme. Cada vez que alguien fallece o haya amenazas. Pues están en el hospital. Adela Micha sale a relucir. Pues da la casualidad que vuelve a estar enfermita Doña Silvia Pinal. Todo el año estuvo muy bien, menos en esta ocasión, que otra vez en diciembre. Y se empezó a decir en los medios que otra vez tenía COVID. Entonces, empezaron a las especulaciones, pero ya la asistente le dijo al Universal que no, que tiene tos, pero que no tiene COVID. Que no es cierto. Eso, Doña Silvia, nos va a enterrar a todos. Sí, mira. La verdad es que fue un año en el que hubo mucho movimiento para Doña Silvia, ¿no? La Caperucita, la obra de Caperucita. Eso también fue hace un año. Fue en este año. En el 2022. Ajá. La famosa obra de teatro donde, de alguna manera, la exhibieron en una situación. No era su mejor momento. Yo la veo mejor ahora. Por ejemplo, cuando fue a la obra de Bisoño, Lagunilla, mi barrio, yo la vi muy bien. Como consciente, como alegre. La vi en una fiesta con Ana Bárbara. Pero, en aquel momento, cuando fue la obra de teatro, no estaba en su mejor momento. Estaba mal de salud. Y entonces, pues, nos indignaba verla así en un escenario. Le pusieron vedoyectas. Pues, a lo mejor. Es lo que se inyectan las señoras, ¿no? Que es vitamina B12, ¿no? No sé. Sí, es vitamina B12. Que, según los expertos, muchas veces, por ejemplo, yo veía el otro día un video. De una doctora que estuvo con Marco Regil. Y le decía que un día llegó un chavo súper deprimido, súper así para abajo en energía. Y le midió la B12, la vitamina B12. Y estaba por los suelos. Entonces, le dio su vitamina. Y nomás con eso tuvo. Claro, pues, ese caso en específico. Ayer me estabas contando de alguien que estaba en la depre total. Alguien del medio artístico. De la academia. Ah, sí. Héctor Zamorano, que fue de la primera generación de la academia, escribió un mensaje de que lleva tres años en una terrible depresión. Muy mal. Esto lo escribió a través de Twitter. De que la ha pasado muy mal. Ha habido momentos muy oscuros donde no le encuentra sentido a la vida. Y más en estos tiempos. Bueno, cuando se acerca Navidad, ¿no? Sí, son épocas muy difíciles donde hablas de ausencias. El otro día hablaba con una de mis tías. Y mi tía es muy echada para adelante. Mi tía, no sé, siempre anda para allá, para acá. Y me dijo, pues sí, pero sabes, dice, yo puedo soportar todas las fechas del año, todos los momentos del año. Pero Navidad algo pasa conmigo. Y algo pasa con ella de que no le dan ánimos de eso, de hacer fandango, ¿no? Fiesta. ¡Vá, está! ¡Vá, está!